bueno pues aquí les tengo otro modelito que acabo de hacer que ahora chica me pide un modelito en ese estilo como ya no tiene boobies le hice el escote un poquito más alto pero está delgada pero qué creen me dijo que por esta vez no dijo uy ya sabía lo de hecho escote más abajo como los últimos que estaba haciendo porque así se lo puede vender a otras chicas de hecho como que era ya lo vendí le texte de volada a una chica que también le gustan así los trajes talla mediana y se lo acabo de mandar el mensaje la foto el videito y claro que me dijo que allí es pero se hubiera sabido desde un principio que era para la segunda chica pues hubiese hecho con el escote más alto y no sea un resaque algo por acá pero pues bueno ya está lo bueno es que la chica me dijo que sí ya lo agarró y se lo voy a mandar mañana hoy aquí es martes todavía este va a ser casi casi media noche pero ya que me levante desayune voy a hacer otros mandaditos ya después después del mediodía se lo mando de una vez pero aquí les quise dejar a ustedes este trabajito que acabo de hacer hoy mismo lo corte hoy mismo lo cosí y hoy mismo lo vendí y es bendiciones tú 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 tú